El acto inaugural de la apertura del Belén Monumental de la Asociación Belenista de Algeciras, Oro, Incienso y Mirradio comienza con la lectura del sexto pregón belenista que este año supone una recreación de las escenas del misterio situándolas en distintas provincias de Andalucía a través de las edificaciones, lo que se complementa con juegos de luces que representan las distintas horas del día. Este hecho hace referencia a la próxima celebración en la ciudad en el mes de enero del Encuentro Andaluz de Belenistas. Este conjunto podrá ser visitado de lunes a viernes en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche a excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Por otro lado, el Belén viviente de Pelayo ha comenzado con sus jornadas de apertura para los centros educativos con una excelente acogida. La presidenta de la Asociación de Vecinos Don Pelayo, Maribel Oliva, ha destacado la ilusión con la que los pequeños recorren la recreación belenista. La teniente de alcalde, delegada de Turismo, Susana Pérez, y la delegada de Educación, Laura Ruiz, han puesto en valor cómo los vecinos de Pelayo se vuelcan con este acercamiento de los colegios y han querido reiterar el agradecimiento público a la labor realizada por los trabajadores del Ayuntamiento, cuya colaboración resulta indispensable para la construcción del Belén y para el buen desarrollo de las jornadas. El Belén podrá visitarse el próximo sábado 17 de 7 a 9 de la tarde y el domingo 18 de 12 a 14 horas.